Aquí venimos contentos para armar el vacilón, porque ya está comenzando paranduleando con el gordo regaló un programa vacilón. Saludamos a la gente y aquí estamos los dos presentes, y aquí estamos los dos presentes. Saludamos a la gente y aquí estamos los dos presentes, y aquí estamos los dos presentes, y aquí estamos los dos presentes. Y ahora después de esto, ¿qué es lo que puede pasar? Seguro el día jueves y hasta nos van a saludar. Seguro el día jueves y hasta nos van a saludar. Más saludos para los muchachos de FXD, para el amigo Roberto Picado, que debe estar sufriendo con lo del Real Madrid. Sigue sufriendo. Claro, y después de Roberto Picado, ¿sabe quién sigue? ¿Quién sigue? Una garganta llena de fútbol. Llena de fútbol, es Bernardo Herrera. Y después de Bernardo Herrera. Aquí hay un señor que habla, sí, bien fuerte. Dígalo, dígalo. Don Carlos. Beteta Blatón. Beteta Blatón, con su programa para todos los de la Fuerza Roja. Taxi de Costa Rica. Y por eso aquí venimos pa' pasarla ya especial, porque ya se aproxima la gran final. Aquí venimos contentos y venimos a vacilar, porque ya se aproxima la gran final. ¿Quién irá a ganar? ¿Quién irá a ganar? O tal vez la Liga. ¿Qué es lo que pasa? No preguntan y me digan. ¿Se le herederiano o tal vez la Liga? Habrá penalitos, ¿sabe qué dice? Estaba diciendo el machillo que vienen preparados. Que ahora no habrán penales porque vienen afinados. Está muy enfocado y que está muy convencido. Que se la va a pasar bien y va a ganar el primer partido. Se la va a pasar bien y que va a ganar el primer partido. Lo que dijo el gordo, yo no sé si eso es cierto. Y celoso es lo que pasa porque un amigo no se siente tan feliz. Dice que Roberto Picado sigue sufriendo porque eliminaron al Real Madrid. Ese es un problema, es un vacilón. Según Billo en la tele, que el Barcelona es el campeón. Así es, papi. Ay, 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 ya está el campeón. El parza, campeón de España. Oiga, y como en este programa nosotros somos respetuosos, no le vamos a hacer parodia a Keylor Navajo. No me voy a meter en eso, porque esas son otras cosas. Ya, son otras cosas. Nosotros seguimos aquí saludando a todos. Y aquí estoy con mi guitarra y un saludo muy sincero a toditos los oyentes y a todos los cumpleañeros que la están celebrando. Aquí no armamos ni un relajo para el que está ahí en su casa o el que está en el trabajo. Ay, 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 ay. Venimos parodiando. Saludamos a los amigos que por ahí van manejando. Ay, 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 ay. Venimos vacilando. Saludamos a los amigos que por ahí van manejando. Saludamos a Juan Carlos Vindas. A Juan Carlos, saludo. Saludamos a los amigos que por ahí van manejando. Usted con su llamada también queda participando en la rifa de un buen fútbolín que le cantamos, le decimos con canciones. Es un fútbolín vientoani que vale doscientos cincuenta mil colones. Y ahora sí, lo ando con carambada. Le decimos a usted, esperamos su llamada. Y ahora sí, por la tarde bien bonita, como siempre nos controla el famoso Teporritas. ¡Faranduleando con el gordo!